Hola buenas señoras y señores, a ver, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 han llegado a su fin y es un buen momento para poder revisar la campaña peruana, ver cuántas medallas se obtuvieron, hacer un análisis del balance, etc, etc pero no solo ello, el día de hoy también se presentaron algunos deportistas peruanos quienes estuvieron compitiendo vamos a revisar rápidamente, además de hacer también un pantallazo de cómo quedó el cuadro de las medallas habiendo indicado ello, vamos a comenzar entonces, a ver, como les había indicado, se está llevando a cabo en estos momentos la ceremonia de clausura de los Panamericanos 2023 y la delegación peruana, bueno, al menos quienes se han quedado hasta el último día se encontraron dirigiéndose a la ceremonia, aquí podemos ver un pequeño videíto también, donde se dirigen allá ahí está, delegación peruana rumbo a la clausura de Santiago 2023 con la cabeza en alto siempre, ¿no? Perú ha quedado en el top 10 de delegaciones dentro de toda esta pantalla final de resultados, ¿no? lo cual, dentro de todo, es algo rescatable teniendo en consideración teniendo en consideración las circunstancias, el contexto teniendo en consideración ello ahí está, Santiago 2023 bueno, que ahora debemos ver, oye oye, aquí está, por ejemplo hoy también se presentaron peruanos ahí está, resultados, 5 de noviembre Team Perú, BMX Freestyle se comentó rápidamente al inicio y en otro video, ¿no? en el video donde estábamos hablando del joven que también rechazó esta premiación en su ciudad natal, ¿no? María Victoria Rocha, por otra parte, finalizó tercero en su serie mientras que, oh, Montañez, finalizó cuarto en la prueba masculina ninguno pudo clasificar a la final por otra parte me preguntan, oye, pero aparte de Alexander Grande, ¿no hay más karateka? sí, Sol Cabrera finalizó cuarto en la primera ronda y no pudo avanzar a semifinales por otra parte Joaquín Lolas, terminó puesto 17 de la tabla general en golf Luis Fernando Barco en el 24 Luisa Mariana Mesores, una chica también muy simpática me habían consultado en algún momento por ella finalizó puesto 15 de la general y Camila Ciñago puesto 29 y así se cierran estos históricos juegos panamericanos para el equipo Perú con un total de 32 medallas que es lo próximo que vamos a revisar ahorita mismo después veremos quienes obtuvieron todas las medallas no se preocupen 10 de oro 6 de plata 16 de bronce ubicándose noveno aquí en el medallero no, noveno puesto arriba de Venezuela arriba de Venezuela ¿hay más por analizar? sí, por supuesto hay mucho por comentar completando además dos ediciones seguidas del top 10 por primera vez en historia y además si pudiésemos agregar en algo las dos medallas que no entran al cómputo de Dota tanto femenino como masculino y con esas dos medallas de oro mira, empatábamos a Chile pero a ver no, no, no teníamos que haber quedado por encima de Chile mira así nos contabilizasen las dos medallas de Dota igualito Chile seguiría encima ¿por qué? por el total tiene un total de 79 medallas ahí es donde entran a juego tanto las medallas de plata como las de bronce así que aunque nos hubiesen sumado esas dos medallas de Dota bueno, si Chile hubiera quedado con 11 medallas por ahí ya podríamos decir oye, mira pasábamos al puesto 8 no, no quedábamos en el 9 incluso con esas dos medallas claro historia diferente hubiera podido ser que esa ya por eso sería un poco soso hablar de Alessandra Grande María Belén etcétera y tantas otras medallas que nos quedamos ahí o por ejemplo la medalla de de dobles de de Diego Elías la de 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 Kimberly ¿no? o César Rodríguez ahí hubo más medallas que se nos fueron medallas de plata ahora bien ¿hay más detalles? sí vamos a revisar a ver están 32 medallas reitero una vez más Alessandra Salgado siga su página de Twitter es muy pero muy interesante abren hilo con todos los medallistas ajá ahí está Crisán Pacheco atletismo medalla de oro primero Crisán Pacheco atletismo maratón Hugo Ruiz calle ciclismo en pista Omnium Kimberly García atletismo marcha atlética de 20 kilómetros Piccolo Clemente surf que tantas alegrías nos da Longboard Mafe Reyes María Fernanda Reyes surf Longboard Luca Mecinas surf vamos a ponerlo así de esta manera Luca Mecinas surf shortboard ahora Meriluz Rojas atletismo 10.000 metros Diego Elías Squash Singles Estefano Pesquiera Vela Ilka 7 Caterina Romero nos dieron una gran alegría en estos días una gran pero gran alegría Vela Ilka 7 Ángelo Caro skateboarding hoy Ángelo Caro no estuvo ahí en las olimpiadas sí sí estuvo ahí skateboarding street street considero que no no solo street Ángelo Caro medalla de plata Itzel Delgado surf sub race grande Itzel María Luisa Doi felicidades a los esgrimistas ojalá que pueda llegar a París ojalá que pueda llegar en serio a las olimpiadas María Luisa Doi yo espero yo claro que el nivel de las olimpiadas es otra cosa también ya dependerá de ella Kimberly García y César Rodríguez marcha Maratós Releo esta una de las que dolió también no esta esta pudo ser un orito pero bueno y esta ya Ian Paul detrás Eñez también Vela Sunfish nos quedó ahí Alessandra Grande Karate la última una de las últimas le ganan y también lo pudo voltear Hugo del Castillo ya hablamos de la de bronce Taekwondo Pomsay Luis Bardal levantamiento de pesas 61 kilos Cristian Morales tiro rifle 10 metros en aire seguimos avanzando Luis Ostros atletismo maratón Gladys Tejeda atletismo maratón como que no había maratón ahí tal maratón Daniel Aborda tiro esquí Daniel Aborda también otra gran representante sin lugar a dudas Nicolás Pacheco tiro esquí Inés Castillo José Guevara badminton mistos dobles Gran Inés Castillo Evelyn Inga atletismo marcha atlética de 20 kilómetros Heriberto Gutiérrez el joven que bueno si rechazó la condecoración allá en su natal la bancai y que ha generado críticas positivas al respecto Canotaje kayak cross Bania Torres medalla de bronce también surf Miguel Tudela surf surfboard con la cortita Camila Figueroa ayudo 78 kilos Diego Elías Alonso de Cuero squash doble masculino equipo masculino también squash uy verdad cada vez que Diego Elías se le tocó con el equipo mexicano no fue plata fue bronce hago mi fe de ratas ahorita Nilton Soto lucha greco-romana 67 kilos alguien dice perdón por ser fatidoso pero no podría ser un hilo con la foto de cada uno si lo van a hacer después lo van a hacer después claro que si después va a venir un hilo con la foto de cada uno claro que se lo merecen ahora en punto de juego también siguieron adecuadamente casi que el minuto a minuto de los panamericanos ahí están hasta los últimos resultados como digo también que ese ese detalle si se hubiesen ganado las medallas de Dota 2 con el cómputo general pero ya les indiqué que igualito Chile hubiera quedado ahí arriba ahora por otra parte por otra parte en lo que es el pantallazo general llama la atención y con eso voy a ver de culminar el video hay cuestiones por sacar cálculos sí claro Estados Unidos o sea tiene una hegemonía total o sea Brasil está después con más de 205 medallas o sea es una cantidad grande mira 66 de oro una cifra no menor sin embargo Estados Unidos le saca más del doble a Brasil 66 más 66 no 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 es más del doble perdón yo mismo los números 60 más 60 120 sería 132 el doble pero bueno igual es casi el doble pues no el primero con respecto al segundo lugar y en el total 286 205 casi 70 bueno una cantidad de medallas no perdón 81 medallas no una cantidad grande malísimo soy con los números México después tercer lugar 52 medallas de oro 142 en total Canadá 46 México le ganó a Canadá ojito ahí Canadá 46 medallas de oro 174 en total a pesar de tener más medallas en conjunto México tiene más de oro Cuba 30 medallas de de oro 69 en total ojito porque Cuba se disparó más que nada por las medallas de oro y es más Cuba estaba incluso por ahí en puesto 7 alguien me preguntó por también oye o dejó el comentario oye Cuba pucha siendo con su sistema político como es como es posible que saquen tan buenos deportistas es que en Cuba tú eres deportista te aplica solamente a ser deportista y nada más en la vida casi y específicamente vas a ello a menos en el plano deportivo le he estado dando resultados y en el plano médico también pero lo dejo ahí no quiero entrar en el tema político sobre un sistema de gobierno que es altamente cuestionable o polémico y lo dejo ahí no quiero entrar más en la política en este vídeo Colombia le fue bien dentro de todo creo 29 medallas de oro 101 en total Argentina remontó el día sábado porque Argentina estaba bien pero bien bajo Argentina 17 medallas de oro 75 medallas en total Chile 12 medallas el anfitrión 12 medallas de oro 79 en total vamos a ver solo los 10 primeros y a grandes rasgos para abajo Perú 10 medallas de oro 32 en total y Venezuela secuela al top 10 con 8 de oro y 44 en total pasando a República Dominicana al final al final se coló Venezuela en el top 10 sacando a República Dominicana que había estado también puesto 8 o 9 después ya viene Ecuador una campaña que no entra en el top 10 por ejemplo y eso que nos robó no, no nos robó ganó en buena league una medalla de oro por ejemplo la de ¡ah! me está yendo estoy olvidando ah, la de la de la de Relevos en marcha ¿no? la de Kimberly García esa es una y República Dominicana la de la que le ganan en la final no, eso es Puerto Rico ¿no? Puerto Rican si, era Puerto Rico ¿dónde está Puerto Rico? Puerto Rico una de esas medallas es la que le ganan en la final de karate con Alexandra Grande ¿no? no era República Dominicana era Puerto Rico después equipo de atletas independientes esto es para hacer otro video ¿por qué existen equipos de atletas independientes? diversos motivos tres medallas de oro 19 después Uruguay bajito le fue muy bajo Uruguay dos medallas de oro 10 en total Panamá dos medallas de oro Bolivia dos de oro Costa Rica una de oro El Salvador una de oro una deuda pendiente de El Salvador Trinito una medalla de oro Paraguay una de oro bajo Paraguay Jamaica una de oro y después ya no ganaron medallas de oro Aruba Nicaragua Bahama Haití Guyana aunque ojo con el tema también de Haití se lleva tres en total con todo y todos sus problemas Surinam una medalla de plata Barbados dos de bronce Bermudas una medalla de bronce Dominic una de bronce Honduras una de Honduras debería estar mejor Honduras San Cristóbal y Nieves una de bronce y después ya no vamos hasta Bélice de aquí para abajo ya casi ninguna en realidad no hay ninguna medalla Bélice Isla Caimán Granada Santa Lucía San Vicente y las Granadinas y la Virgen Británica ninguna medalla pero al final y la han puesto al ultimito y las Vírgenes de los Estados Unidos una medalla de bronce así es como culminan los Juegos Panamericanos y es verdad que no haríamos bueno no vamos a decir que no vamos a poner uno o dos pues no con Estados Unidos o Brasil pero yo creo con un adecuado apoyo e infraestructura aquí en el país mínimo estaríamos luchando a Tiki de quinto a sexto puesto yo estoy totalmente seguro pero vale la pena soñar quizás no lo sé pero eso ya es un trabajo que no debemos esperar tanto al sector privado o al puro talento es un trabajo también del Estado es un trabajo el sector público eso es lo que yo considero y así es como ya terminan los videos de los Juegos Panamericanos me ha gustado mucho hacer estos videos y yo en el canal continuaré sacando videos de deporte cuando haya noticias de deporte aquí en mi canal yo hablo de todo tipo de cosas o su contenido dentro de todo variadito por decir de alguna manera derecho audio, libros videojuegos etcétera etcétera a